qué onda tocinas buenas tardes noches bienvenidas a este live semi nocturno soy jolemil conocido en el bajo mundo como el rey tocino para todas mis amantes del chisme aquí estoy de regreso por primera vez en mucho tiempo les estoy haciendo un live temprano yo sé que voy a tener diferente público pero les voy a dejar el like publicado en mi canal de youtube para las que no lo alcancen a ver desde el principio que es muy muy importante voy a saludarlas un ratito antes de dejar les un contexto porque si es importante dejárselos para que puedan entender todo el chismecito saludos a das leo saludos das leo saludos joe moe 703 brunette aquí andamos 8-6 ebs saludos betty what a bet is got to saludos hermana susis aquí andamos dándolo todo y antes de comenzar este live quiero agradecerles a todas ustedes por haberme hecho realidad llegar a 100 mil seguidores en este respaldo y me puedo alzar el cuello diciendo que son seguidores 100% reales y fieles que de verdad estoy muy muy agradecido por eso amantes del chisme que yo siempre he dicho que me siguen por el chisme porque les encanta hermanas por eso estefanía saludos 166 haití saludos blanca garcía que andamos dándolo todo miren antes de hablarles del tema en específico quiero dejarles claro que no puedo mencionar el nombre ni artístico ni nombre real de la persona pero ustedes ya saben de quién voy a hablar y es de esta maquillista que vive en estados unidos nací en méxico que pues durante los últimos meses se ha hecho viral por sus fragmentaciones en sus lives muchos dicen que es mentiras muchos dicen que es verdad este quién sabe ustedes saben que ya hemos hablado del tema incluso hemos recibido amenazas pero aquí andamos dándolo todo esta persona le vamos a poner tatus ustedes ya saben quién es hace poco me contactó una de ustedes porque quería alzar la voz querían que yo alzara la voz en contra de esta persona y a favor de una de las víctimas miren yo no estoy en contra de la persona simplemente le voy a dar voz y voy a hacer el puente este para este muchachito que si ha dado entrevistas en dos medios de comunicación pero es importante que tanto en facebook como en instagram se le pueda hacer justicia porque lo que pasó bueno dice es costarricense bueno no bueno ustedes ya saben quién es dice la contexto pues bueno esta persona trabajó durante mucho tiempo para esta maquillista y pues le pagaba una miseria trabajaba alrededor de 14 horas diarias le prometió muchas cosas le prometió que le sacara visa incluso durante todo este tiempo ella le cobró en sus pagos semanales a impuestos impuestos la verdad era una miseria lo que le pagaba sinceramente porque trabajaba desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día me entienden durante todo este tiempo él estuvo manejando las redes sociales de de tatus estuvo manejando las redes sociales de ella contestaba mensajes hacia la website y todo eso y le ayudaba mucho con las ventas que ella hacía en su página entonces después de todo esto dejarles este contexto lo vamos a entrevistar quiero que él de su propia boca y con las pruebas este pueda explicar toda la situación que vivió con esta persona que sinceramente se me hizo una injusticia en toda la extensión de la palabra y me doy cuenta que la persona realmente si es mala y que todos los chismes que han dicho de ella pues tienen sentido de que realmente es una persona sin escrúpulos y es una persona que de tonta no tiene un pelo así que vamos a darle la bienvenida a javi si anda por ahí él es javi makeup el muchacho este este muchacho es del sur ella se aprovechó de su necesidad económica y más que de su necesidad económica se aprovechó de su situación sobre su salud porque pues eso es una persona que pues que en ese entonces él como se llama estaba enfermo entonces era tenía muchísima necesidad de trabajar por tan poco dinero entonces vamos a dar la bienvenida a javier me para que nos cuente paso por paso todo lo que pasó desde el 2017 hasta la actualidad qué onda javi bienvenido cómo estás qué tal buenas tardes pues un poco enfermo pero aquí estoy aquí ya presente mira le estaba dejando le estaba dejando a las docinas un mini contexto de lo que pasaste alrededor de esa persona tu situación laboral tu necesidad económica del cual ella se aprovechó pero quiero que tú cuentes desde el principio cómo fue que la conociste cómo fue que comenzaste a trabajar con ella claro pues mira la vengo conociendo desde el 2014 en el 2017 fue cuando ya tuvimos más contacto este en facebook como yo en mi página de facebook recalco que todo fue desde periscope cuando yo empecé me invitaron a abrir una cuenta a facebook la vi me invitaron un grupo compartieron un vídeo de ella y fue la primera vez que yo vi a esa maquillista yo pues la verdad me enamoré de su trabajo y era un seguidor este me encantaba comentarle sus vídeos en vivos ella anclaba mis comentarios y pues yo me sentí halagado por esa parte no esté en el año 2017 el mes de marzo recuerdo muy bien me mandó un mensaje desde su cuenta personal este ofreciéndome un regalo de 100 dólares por estar apoyando más que todo pues describiendo cada producto de lo que yo utilizaba cuando lo tenía en su website este yo lo hacía porque pues me encanta el maquillaje verdad este cuando ella me contactó de nuevo para los 100 dólares me ofreció el trabajo de contestarle los mensajes a sus nuevas seguidoras a sus clientas nuevas clientas ayudarlas a ordenar ya sea su base polo etcétera este pero nunca me dio un contrato como que sabes que vas a tener un número de seguro todo fue por hablado de ella o sea no te dio como que como que algo que tú te sientas como que seguro no que tengas una paga justa claro este y pues yo acepté en ese momento pues la verdad yo yo soy una persona pues de humilde la verdad pues pues no tengo pues en ese momento no tenía la oportunidad de tener un trabajo bueno y pues y aproveché ese momento que la oportunidad que ella me ofreció el pago que ella me daba era igual el mismo regalo de los 100 dólares por estarle comentando en su vídeo fue la paga de que ella me dio a mí me pagaba semanalmente mi horario era de 10 de la mañana hasta 3 de la de la mañana ella desde un momento me dijo que era un trabajo de 24 horas que no había descanso yo por necesidad este acepté este pero pues ahí fue cuando nos conocimos y pues ya como que hubo esa plática entre los dos así en videollamada yo acepté pero pues un mes estuvo muy bien oh la hermosa que cómo cómo va todo ya de pronto ella cambió conmigo ella ella te pagaba los días viernes al finalizar tu semana 100 dólares todos los viernes le pagaba en la noche tu horario laboral para que hablas en contexto era desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana o sea estamos hablando prácticamente de más de entre 13 y 14 horas ¿verdad? por ahí claro por ahí la famosa maquillista pues yo la verdad yo no sé cuánto pagan en Estados Unidos ella desde un principio médico cuánto pagan en este en México y yo le dije tatus pues fíjate pues pagan como 1100 1200 dependiendo del lugar donde trabaja yo no tengo estudios solamente tengo la primaria dije ok pues te voy a pagar lo que equivale pues 100 dólares te voy a pagar esa cantidad de empresas mexicanas ok y durante estas horas que es lo que tú hacías que servicio tú hacías en su página de facebook ok yo me encargaba de un grupo de sus alumnas y de sus de su página personal donde ella graba los en vivos contestar los mensajes de sus clientas los pedidos que nunca mandaba más que todo eso ella no mandaba productos ella cobraba y pues quería como que tapar eso me pedía que bloquear a las personas que no les mandaba los productos porque la quemaban horrible en las fotos videos en vivo y ella quería tapar eso o sea prácticamente sin querer queriendo tú fuiste cómplice también de las cosas que ella hacía por necesidad o sea por ejemplo ella hacía envíos de sus productos 17 horas que bueno que lo sacó xaira gracias por decirme 17 horas no 14 17 horas aquí estamos hablando de 17 horas diarias diarias en los que ella perdón en los que él contestaba mensajes este tenía interacción con sus alumnas este todo lo que tenía que ver con su cuenta él estaba al pendiente durante 17 horas por un pago en ese momento ok en ese tiempo pues yo normalmente respondía a los mensajes hacía caso pues yo la veía como una persona buena o sea dije no pues quién sabe qué pasaría porque ella siempre lo que decía no pues que el correo se lo robó ellas crean los números de seguimiento ellos son profesionales en crear papeles falsos y convencen a las clientes como que ya enviaron el producto en realidad hoy te puedo decir que no este ellos cobran el dinero y no mandan nada ok cuando mandan siempre mandaban cosas usadas quiero dejar claro lo que estás diciendo porque es importante estás diciendo que a veces de los productos que ella mandaba no llegaban y ella se quedaba con el dinero y prefería bloquear a las personas para no responderles y hacerse responsable y eran pocas las personas o eran muchas muchísimas en ese tiempo pues se iba subiendo y fue mucha gente mucha y todavía sigue sucediendo yo desde ahorita el último contacto fue en el 2021 todavía tenía ese problema y cuando yo le decía este le escribí a una clienta desde que no le llegó su pedido no me contestaba se enojaba conmigo no me respondía me ignoraba o sea le valía prácticamente claro le valía prefería ya quedarse con el dinero a responder y hacerse responsable de los productos que no llegaban que quiero preguntarte ¿los mandaba realmente o si se perdían? realmente no los mandaba no los mandaba porque te repito ella crea este números de seguimientos falsos este anteriormente su esposo trabajó en la compañía FedEx hace muchos años y de él ya tiene ya sabe cómo todo ese movimiento ¿me entiendes? y en realidad no mandaba nada nada mandaba y de hecho cuando ya no tiene productos en su página no lo pone ni agotado lo deja todavía disponible con la finalidad de generar más dinero ok perfecto dice acá viene una bueno ahorita nos vamos a ir a las preguntas Tocinas externas a este tema quiero que me cuentes todo lo que ya te prometía lo que ya te decía para que siguieras trabajando con ella por muy bajo salario perdón trabajar 17 horas por 100 dólares a la semana 17 horas diarias ok recalco desde el 2014 2017 se vino tocando el tema de que me iba a cobrar impuestos yo acepté yo o sea se aprovechó de mi inocencia yo no sé leyes de Estados Unidos no te sé nada hasta hoy te puedo decir que no sé nada me vino prometiendo la visa este a rentar un cuarto a tenerme allá para tenerme trabajando con ella de hecho ella me prometió también hacerme una página para estarme maquillando con sus propios productos y para que ella vendiera más pero ella quería que yo vendiera internacional para acá en México obviamente con el nombre de ella obviamente todo esto era mentira porque pues nunca pasó obvio hoy no puedo decir que es mentira o sea después de tantos años pues nunca lo hizo nunca te apoyó con la visa nunca te estuvo imagínense trabajar 17 horas para una persona pagarle 100 dólares 120 dólares a lo mucho y todavía decirle que te voy a descontar tanto porque te estoy descontando impuestos o sea impuestos de qué si no tenías un contrato no tenías un seguro no tenías nada o sea todo esto jamás quiso firmar nada un contrato así como que sabes que yo te contrato jamás o sea nada si te digo es nada es nada o sea se burló de mí o sea se aprovechó de mi inocencia mi necesidad más que todo y pues es una persona que está acostumbrada a burlarse de la necesidad por eso busco una persona yo lo veo así por eso busco una persona del sur para que ya nadie en Estados Unidos no se diera cuenta porque está equivocada no y qué bueno te agradezco que hables ahora quiero cuéntame qué pasó en los últimos años te volví a contratar te despedía te volví a contratar o cómo pasó ok cuando ya ella me despedía este me daba las gracias y pues lo hacía porque ya no este sus ventas ya no subían este ya cuando eso pasaba pues me despedía o se perdía porque la verdad no te repito aquí la cosa es que ella no manda las cosas sacó su línea de ropa tampoco mandó chingó a muchísima gente quedó quemadísima se perdió por siete meses este en ese momento cuando no mandó productos no mandó ropa ella se se ocupó de generar más dinero o sea o sea me ordenan me agarro el dinero pero no mando el producto ya cuando hacía eso pues se perdió me despidió pero ni un piniquito ni por un porcentaje del tiempo nada o sea nada o sea y realmente cuando ella se perdía pues me despedía o sea me mandaba la chingada o sea ni las gracias lo que tú buscas aquí es justicia y y cobrar lo que te corresponde de los impuestos que nunca o sea de los impuestos que siempre te quitó durante estos años este exponer que es una mala persona que no le crean que no haya otras víctimas que se aprovechen igual porque ella siempre va a buscar personas con mucha necesidad en este caso fuiste tú caíste y lo va a seguir haciendo porque ella sigue trabajando y entre comillas trabajando porque ella sigue ofreciendo productos a cambio de dinero productos que nunca entrega productos que no manda porque realmente lo que estás diciendo aquí es que estafa a las personas se desaparece se hace entonces pues la verdad que yo estoy muy molesto porque no entiendo cómo me hizo pagar a mí un impuesto si yo no estoy en Estados Unidos o sea te repito yo no pensé nada de leyes he estado investigando hoy en internet estamos en el año 2022 mis seguidoras me han comentado que es el IRS es la W2 jamás ella me mencionó algo así ni la ITC nada de eso nada me mencionó yo estoy muy molesto muy enojado porque se burló de mí de mi tiempo me hizo anular mi página de Facebook me hizo muchas cosas malas pero más que todo cobrarme un impuesto que yo no estaba generando en Estados Unidos me prometió una visa me prometió una vida en Estados Unidos o sea se burló horriblemente de mí y la verdad que sí está muy molesto porque aparte de que es una bruja le encanta hacer brujerías se viene aquí a tapar la imagen conmigo o sea es lo que estoy intentando pero eso no ha grabado nada en su página con la finalidad de que yo quede como un mentiroso entonces la cuenta esta de la TeleTube y que me estuvieron mandando todo este tiempo de que ella practicaba brujería entonces tú lo corroboras de que ella sí practicaba brujería claro ella ella se maneja así a ella le encanta mucho el vudú y muchas otras porquerías y yo una vez en mi página hice como si a mí me gustara la brujería pero para aventándole la indirecta a ella y ella rápido la pescó y empezaron a reportarme la página te voy a decir por qué ella es bruja y le encanta eso ella le gusta siempre averiguar el futuro el futuro y el futuro a ver qué va a pasar cuando tú si tú la llegaras algún día cuando se le preguntas algo ella te va a decir enseguida que va a pasar unos cuantos días porque ella contacta personas y hace sus rituales la verdad que es puras cochinadas que hace ella entonces ahorita que me acuerdo esa cuenta había dicho que ella le había dicho algo al esposo para que no la dejara y que algo salió mal y que por eso ella andaba así pero ese es un punto secundario qué onda y aquí aquí andamos es un punto secundario que es importante que los pongamos porque a veces queda en el aire pues y ustedes dicen ay qué más pasó y me preguntan a mí y pues yo no sé muy bien el contexto yo no sé mucho porque pues son otras páginas este cómo se llama las que cuentan ese tipo de cosas y vienen y me preguntan este quiero preguntarte también qué pasó una vez que ella que supuestamente a ella le habían hackeado el Facebook la página mira eso es totalmente falso te voy a dejar saber el por qué hizo esa mala noticia ensuciando mi imagen este te repito ella quería que yo estuviera en el grupo yo solamente tenía la autorización de grabar en vivo yo lo hacía era mi trabajo pero llegó al punto que las seguidoras me pusieron más atención a mí que a ella o sea ella lo que quería que las seguidoras la tuvieran más en cuenta en ella y que no desconcentrarla en los productos que ella vendía este llegó al punto de que ya sabes que Javier ya no ya no grabes digo ok está pues está bien te voy a hacer caso pues irán contestando mensajes porque lo que importaba aquí era generar dinero fue lo que ella me dijo a mí porque aquí es donde yo te pago a ti aquí es donde como yo también dije ok está bien ya no voy a grabar dice nada más aprueba las publicaciones por favor de las que van aprendiendo y las que recrean mis maquillajes le dijo ok está bien este dando al punto este Joli de que pues hasta en su misma transmisión le preguntaban que dónde estaba yo porque ya no comentaba las fotos animando a las chicas maquillajes siguen a Tatiana todas se preguntaron así llegó al punto de que se molestó conmigo me dijo anula tu página de Facebook ya no la ya borra todos tus amigos que tienes aquí porque no quiero que haya controversia en las diferencias personas la cosa que me dijo que aquí todo era laboral que la imagen era ella me entiendes o sea haz de cuenta que me dijo no me robes cámaras ok y yo dije ok está bien yo seguía sus órdenes te repito ella era la que me pagaba pues bueno voy a hacer caso bueno llegó al punto de que ya perdió vistas ya no vendía todos los Javi Javi dónde está Javi un día yo estaba en el comedor recuerdo esa vez en Monterrey en la página contestándole a unas clientas que no le tenían su pedido a la mano que se habían equivocado en el APT y otra cosa antes de responder tu pregunta ya cuando una clienta no pone su APT ya se pierde esa orden ya no te da la chance de modificar la dirección y mandártela se chinga el dinero y ya no te va a modificar la dirección ok retomando tu pregunta me pidió que anular las publicaciones está bien hice caso me sacaron de la página automáticamente le marqué oiga me sacó de la página Tatus me sacó y dice no porque vengo llegando de entregar órdenes y yo dije cómo va a estar entregando órdenes y dice que no está metiendo pedidos o sea que están bajas las ventas bueno ellos mismos ocultaron la página la anular mande te estás escuchando un poquito mal o soy yo no yo estoy bien fue como su señal de usted ok este cuando perdió la página lo anularon ellos mismos este ella la ocultaron de la página me dijeron tú no digas nada de eso me encargo yo yo hice caso ella me habló primero a mí tranquila en llamada cuando a los 3 minutos la veo llorando en su grupo o sea cómo le hizo para llorar o sea de dónde saca esas lágrimas o sea me sorprendió me asusté dije entonces si es verdad le robaron la página me vuelve a marcar y ya normal la señora o sea es un personaje es lo que también quiero que entiendan aquí tu seguidora que es un personaje de ella una imitación en realidad es una persona mala en realidad porque conmigo era bien fea si yo hacía un pequeño error me regañaba horrible me dijo ya no digas nada de la página ni en el grupo ni comentes nada si te mencionan tu nombre porque cuando ella se olvidó llorando todas dijeron no pues que Javier dónde está Javier y ella chica me la robaron y lloraba horrible por favor mándenle mensajes a Facebook de que me robaron la página y yo así de que porque no me está defendiendo de que sus seguidores están diciendo que yo la robé porque yo era moderador del grupo o sea porque no me defendió te repito terminó el video me marcó y dice no digas nada yo me voy a encargar ya me despidió y ya se perdió la página y yo quedé como ratero tanto que todas esas chicas te repito empecé en periscope me empezaron a atacar en YouTube en Instagram y en esa plataforma de periscope que gracias a Dios no existe pero me se llenó tanto odio que ahí fue cuando conocí la ansiedad y la depresión yo me enfermé era una persona llenita adelgase así horriblemente y me enfermé todo porque ensució mi imagen de esa manera dando a entender a las seguidoras que fui yo el que robé la página cuando en realidad no fue así te voy a recalcar algo ella es de las personas que jamás te va a atacar de frente pero envenena envenena a otras personas para que te lo hagan a ti así se maneja ella ok entonces ella hizo esto con el afán de manchar tu imagen para que la gente ya no te quisiera para que ya no te diera poco para que la gente claro y dejarte así como el malo y ella generar polémica de que le habían robado su página cuando realmente nunca se la robaron claro o sea aquí su marido es experto en hackear cuentas como esa ocultarla y hasta bloquear a su propia esposa como para que ella no tuviera acceso a esa cuenta ¿me entiendes? si si te entiendo pues mira te agradezco mucho que hayas expuesto tu caso yo te voy a recomendar por ahí te voy a asesorar este no hombre al contrario gracias a ti por tu espacio la verdad gracias este alguna pregunta que tengan ustedes docinas mandenla ahorita para que les pueda responder y resolver sus dudas ahorita que es tiempo de hacerlo se escucha como si se hubiera abierto una llave no yo lo oigo bien ok nada se escucha ok este que coraje esta mujer quien se cree para tratar así pues así es ella o sea ella por creerse americana piensa que le da el derecho de tratar mal a una persona de este lado de la frontera no es muy mala y de hecho este holy quiero mostrarte unas pruebas porque yo sé que la mayoría de las personas aquí no van a entender esa parte ok mira me voy a desconectar vamos a dejar este live como la primera parte y nos vamos a una otra parte docinas ok esta es la primera parte final es ahorita nos conectamos ahorita en menos de un minuto ok muchas gracias las que no alcanzaron a ver el live se los voy a dejar en el canal de youtube para que estén al pendiente nos vemos ahorita en la segunda parte en la segunda parte ¡Gracias!